Facturación electrónica y nómina electrónica, dos documentos que tradicionalmente han sido entregados de manera física, pero que ahora por disposición de la DIAN, estos documentos se convierten en electrónicos. Empecemos hablando de qué es la facturación electrónica y sobre todo, cuándo un caficultor está obligado a expedir este documento. Pues en términos generales, lo que la norma establece es que todos están obligados a facturar. Toda persona que realice una actividad comercial, que preste servicios o que sea agricultor, debe pedir factura por sus operaciones. Lo que se establecen son unas excepciones. Esas excepciones dependen del monto de los ingresos, del monto de las operaciones que hayan realizado y para el año 2021 estamos hablando de 127 millones. Para el año 2022 son 133 millones. Es decir, que si una persona obtuvo ingresos o realizó operaciones con una suma superior a esos valores que acabo de mencionar, deberías pedir factura y esa factura debe ser electrónica.